¡Fuerte los aplausos para la niña escuelta, Alejandra Michel Soto Ramírez! ¡Abre el desfile de participantes en esta mañana, la niña Tayaneli Kini Ramírez Rosales! ¡Abre el desfile de participantes en esta mañana, la niña Lidmi Abigail Paz Diegues! ¡Por favor, motivemos a las niñas, brindándoles nuestro mejor aplauso para que ellas se sientan apoyadas, no solo por sus padres, sino por todo el comité, los participantes! ¡Por favor, gracias! Ahora llamamos a Kimberly Joana Salazar Herrera La gracia y simpatía de todas las participantes a su máximo Ahora llamamos a la participante Berenice Lisset Hernández Salazar Recibámosla con un fuerte aplauso A continuación llamamos a la niña Gladys Susana Granillo Cifuentes A continuación llamamos A Blanca Maday Morales Rosales Llamamos a la niña Cati Noemí Pérez Acó La gracia y simpatía en cada uno de los rostros Miren esas sonrisas hermosas A continuación llamamos a Noemí Tailí Valencia Catalán La siguiente participante La niña Sol Patricia Frida Cardona Llamamos a la niña Rodlin Camila Flores A continuación llamamos a la niña Rodlin Camila Flores A continuación llamamos a la niña Rodlin Camila Flores Ramírez Romes A continuación llamamos a la niña Rodlin Camila Flores A continuación llamamos a la niña Rodlin Camila Flores A continuación llamamos a la niña Rodlin Camila Flores Como bien decía el señor alcalde, ya son dignas de reconocimiento por estar involucradas en este tipo de eventos. Le damos la oportunidad a los medios de comunicación que capten los mejores momentos de esta presentación. A cada una de las niñas, su rostro, su sonrisa, su porte, su elegancia. Como bien decía el comité organizador, los padres juegan un papel muy importante para el desarrollo y el desenvolvimiento de cada una de las niñas.